Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas, modernos y modernas, os presento una receta más del Padre Moderno. Hoy vamos a hacer una receta ideal para que los niños coman un poco de todo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es una hamburguesa, unas hamburguesas de pollo con verdura. En este caso las voy a hacer de calabacín. Empezamos. Como veis, he puesto 500 gramos de pechuga de pollo triturada y le he añadido 3 yemas de huevo. Un calabacín cortado muy, muy finito y 3 ajos machacados. También, en este caso, le voy a añadir champiñones. Los champiñones muy, muy, muy picaditos y un poquito de sal y pimienta. Muy poca sal, porque es para niños, pero bueno, la sal al gusto. Una vez que lo tenemos todo, lo mezclamos bien, muy, muy, muy bien y añadimos, como os decía, sal y pimienta. Nada más, preparamos la tabla para hacer la hamburguesa. Ponemos dos capas de papel film, las aplastamos y las conservamos como cada uno quiera. En el congelador o en la nevera, se las vaya a comer pronto, lo que sea. Estas hamburguesas son ideales como plato único o acompañadas con tipo hamburguesa tradicional. Con un pan, un poco de cebolla, tomate, como os guste. Yo normalmente cuando hago estas hamburguesas las tomamos solas. Una vuelta a la plancha y ya tenéis el resultado. Ya os digo, una receta ideal para niños, incluso para que os ayuden a hacerla, que siempre va a hacer que luego se las coman con más facilidad. Ahí las tenéis. Adiós. Gracias por ver el vídeo.